¿Cómo estás, Luis Enrique? Me encantó que Carla los invitara a cenar a ti y a tu hermana. Sí, lamentablemente Ana Virginia no va a poder venir. Me pidió, sí, que le mandara un abrazo a los dos porque ella siempre está pendiente de ustedes. ¿Y cómo está tus cosas? ¿Ya pensaste en que vas a trabajar?